¿Qué es la tutela efectiva de los derechos? En la confección del grosario jurídico, en un lenguaje claro, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que las palabras querían decir cosas y era necesario poner nuevos términos en marcha para que se produciran cambios con perspectiva de género. El tiempo nos muestra que todo cambia y todo avanza y esto no es distinto ni con la perspectiva de género, ni con el derecho, ni con las leyes que forman este sistema jurídico, ni con la justicia. Tenemos que seguir trabajando muchísimo para el logro de una igualdad real, una igualdad que no sea solamente formal. Y esto es muy necesario, yo diría aún más, es urgente. Y para sumarme a la campaña, al lema de Naciones Unidas de este año para el Día de la Mujer, es urgente. Ahora es el momento de la transformación.